Llego borracho, borracho, buscando abre el cantinero Le digo abre la cantina, que voy a gastar en mi dinero Pues hoy he vuelto a este pueblo, y quiero que el cerebro Le contesto el cambio, aquí ya no entre el dominio Llego y el evangelio, Cristo cambió mi destino Si quieres que lo celebremos, vete a la iglesia con el vigor Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Uno se robó en la cabeza, y el otro se ahorró el imperio Y ahora los dos se dedican, solo a nadie me lo querían No, 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 no No, 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 no Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron, uno se nota a la venta, y el otro se nota el dinero, y la luna no se grita. ¡Solo el evangelio!